Gracias Silvia por estar con nosotros y damos paso a la conferencia Gestión a tu tiempo. Por favor, si podéis venir hacia aquí, mucho mejor. Y si no tenéis una libreta, yo tengo un micro aquí, se supone. ¿Me oís? De todas formas, la sala no es tan grande si no se oye algo. Yo iba a presentar un poquito nuestra asociación al final porque me gustaría aprovechar el máximo tiempo a contaros lo que os tengo que contar y que hagamos este ejercicio. Estoy segura que hoy a más de alguno le cambiará algo en su vida. O al menos tendrá un mayor enfoque en lo que quiera hacer. Me imagino que todos aquí tienen algún sueño, alguna ilusión. Se suele decir que si nos olvidamos de nuestros sueños, después de que pase un tiempo en el cual no hemos podido lograrlo, pues nosotros nos olvidamos de sueños, pero sueños nos olvidan de nosotros. Entonces un día tocan a la puerta y dicen, oye, ¿dónde has estado? En ese tiempo que podías aprovechar. Voy a empezar contándoos una historia. Uno de marzo de 1984, en Londres, nació un niño de una madre de 18 años, una madre soltera, con un trabajo precario, que hizo mucho esfuerzo para que este niño pueda crecer y sostener la familia, básicamente. No le pudo dar mucho más. Este niño aprendió, tenía interés en ajedrez, en hockey, pero por sí mismo aprendió a tocar piano, batería, percusión y la trompeta. No sé si alguien sabe de quién estamos hablando. En 2006, este niño participó en un concurso local en la ciudad cercana a Londres. Ganó segundo premio. Y en 2008, su madre empezó a subir sus vídeos, interpretando mayormente a los autores de R&B. y pues alguien se percató de que él existía, de que podría ser interesante. Y a ver si alguien me puede decir de quién estoy hablando. ¿Se os ocurre a alguien? ¿Un chico joven? Uno de los más jóvenes que se hizo famoso. ¿Conocemos a este personaje? ¿No conocemos? ¿Ya está pasado de tiempo? Es Justin Bieber. Pues yo quería haceros alguna pregunta. Es decir, sabiendo de dónde viene, de dónde proviene este niño, ¿crees que ha tenido una vida fácil? ¿Ha venido una vida más fácil que nosotros? Nosotros que estamos aquí, que podemos sacar una media de una vida, no sé, un siete, yo diría. Nosotros pensamos en positivo, ¿vale? Entonces, estamos orientados a inteligencia emocional y psicología positiva. Con lo cual, yo de cero a diez diría un siete aquí del media, ¿no? Entonces, este niño ha tenido una vida, pues, difícil, ¿no? No ha tenido una vida fácil. ¿Queréis que se dio por vencido intentando conseguir sus sueños? Aprendiendo cuatro instrumentos a tocar sin poder acceder a una escuela. De música, y vamos, de conservatorio, ni lo cuento, ¿no? ¿Es más listo que alguien de nosotros de aquí? No creo que era más listo que alguien de nosotros. Ni en 2006, ni en 2008, ¿no? Cuando tenía 12 años o cuando tenía 16 años. ¿Y qué creéis que hizo que él consiga lo que consiguió? Es decir, ¿qué creéis que pudo hacer y que tiene que ver con gestión de su tiempo? ¿Qué hizo para que él esté hoy? ¿Dónde está, por favor? No, 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 no. 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 Seguro. Seguro que, vamos, sin duda. Y cuando dices aprovecho cada momento, ¿cuál es la actitud de aprovechar cada momento? Creo que antes, también, la persona que ha estado hablando antes que yo, ha mencionado algo sobre estar en presente, ¿no? Pues, supongo que me refiero a cada fallo que haces, repetirlo hasta que lo tengas dominado y no estar haciendo cosas que, no sé, se supone que deberías hacer para tener más tiempo. O para disiparte, o para postergar las cosas, o para hacer otra cosa y no la cosa que tienes que hacer para conseguir tu sueño. Muchas gracias. Lo que ha hecho es enfocarse. Lo que tú acabas de describir ampliamente, pero en una palabra podemos decir el enfoque. El enfoque es una de las cosas, enfoque, lo que nos puede ayudar de conseguir muchas cosas que no hemos conseguido hasta hace un minuto. Solamente si pensamos en el enfoque, ¿cuál es mi enfoque? Entonces, hoy estamos hablando de gestión del tiempo. Esto es una de las doce herramientas que estamos dando en nuestra asociación, que es Desata tu potencial. Y una de las herramientas que nosotros decimos que nos lleva a la felicidad, ¿no? Es decir, podemos con gestión de tiempo llegar a hacer lo que nos gusta y a través de ello, pues, facilitarnos la vida. Y eso nos da felicidad, ¿no? Es un pilar de la felicidad. Vamos a definir un poquito mejor lo que es la gestión de tiempo, al menos lo que nosotros consideramos que es gestión de tiempo, ¿no? Es decir, si la gestión de tiempo nos da una mejor vida, en realidad no estamos gestionando tiempo, estamos gestionando nuestra vida. ¿Y quién es nuestra vida si no nosotros mismos, no? Entonces, podríamos concluir que la gestión de tiempo es gestión de nuestra propia vida, ¿vale? La gestión de tiempo, digamos, es algo que si se trata adecuadamente, nos puede dar muchísima más felicidad que poseer cosas, comprar cosas, ¿no? Es decir, porque nos lleva a hacer lo que nos gusta. Estamos disfrutando de lo que nos gusta hacer, ¿no? ¿Qué más nos hace feliz? Digamos, si esto lo hemos dicho, es decir, desarrollar el hábito de utilizar de forma idónea el tiempo es probablemente uno de los comportamientos más importantes y más difíciles de conseguir. ¿Por qué? Porque cuando se acaba la motivación, pues, tenemos que utilizar algo que no es fácil. Que nos saca de nuestra zona de confort. ¿A alguien se le ocurre que es este algo que viene después de que se acaba la motivación? La fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad, pero la fuerza de voluntad, es decir, aparece un día o todos los días y entonces se convierte en disciplina, ¿vale? Entonces, claro, nos gusta hacer cosas, son grandes cosas que queremos conseguir. ¿Cómo lo podemos conseguir? Hoy no podemos decirlo todo en una hora. O sea, un taller de gestión de tiempo requiere tres o cuatro horitas. Pero si la cosa es grande, pues, la troceamos y vamos consiguiendo paso a paso. Pararemos, estaremos cansados, pues, cuando nos desmotivaremos, nos acordaremos disciplina y sigo adelante, ¿no? Y, bueno, la gran diferencia entre las personas que han conseguido algo bien en su vida y eso, bueno, yo, por ejemplo, he quitado la palabra dinero, aunque no me da ningún asco, es decir, el dinero. Pero considero que realmente cuando decimos conseguir algo, hoy en día todos queremos cosas importantes, ¿no? Luego veremos qué es lo importante para cada uno de nosotros, ¿no? Pero he preferido, pues, escribir cosas como realización personal, como tener amigos, salud, familia. Mucha gente no tiene familia hoy, es decir, en todas esas migraciones en el planeta por distintas guerras y movimientos y por lo que sea, ¿no? Entonces, básicamente, la diferencia entre personas que han conseguido esos tipos de bienestar con respecto a los que no es en cómo han gestionado el tiempo. Pues, vamos a hablar ahora un poco de cosas importantes y ahí va a entrar en juego la hojita que os he dado, pero todavía no vamos a empezar a usarla, ¿vale? Vamos a ver un poquito qué son cosas importantes, ¿no? A ver si os encaja lo que hemos puesto aquí, igual alguien más puede añadir algo, ¿no? Digamos, ¿qué es lo importante en nuestra vida? Pues, lo primero, algo que es importante para nosotros, ¿no? Ya valoraremos nosotros el por qué es importante, ¿no? Sin tener que dar explicaciones a nadie, ¿no? ¿Qué es importante? Lo importante son mis necesidades, ¿vale? Es decir, son mis necesidades importantes o necesidades de los que nos rodean, por supuesto. Pero si no satisfacemos nuestras necesidades primero, no podemos ayudar a nadie más alrededor. Las actividades que contribuyen a cumplir mi objetivo. Como has dicho tú antes, es decir, si hago lo que tengo que hacer, es decir, voy a conseguir mi objetivo. Es decir, enfocarnos en lo que nos lleva a dónde queremos llegar. Y lo que me reporta satisfacción. Nosotros hemos resumido en cuatro frasecitas lo que es importante. No sé si alguien quisiera añadir qué más es importante. Digamos, lo que en una gestión de tiempo podríamos valorar qué es importante para nosotros. Puede ser ahora o luego. Si a alguien se le ocurre algo, con que levante la mano, le doy la palabra. ¿Vale? Y vamos a valorar qué son cosas urgentes. ¿Vale? Cosas urgentes no nos gustan mucho. ¿Por qué no nos gustan? Porque hemos llegado al punto de que sean urgentes, ¿no? Cuando, si se hubieran tratado con tiempo, pues, hubieran sido cosas quizás importantes, pero no teníamos que hacerlos con esta urgencia, ¿no? Entonces, digamos que cosas urgentes son cosas que nos llevan a cierta crisis porque nos limitan el tiempo. No podemos igual darle toda la creatividad que nos hubiera gustado de haberlo hecho a tiempo, ¿no? Y luego, miramos, estas cosas definimos como tareas con fecha de caducidad, ¿no? ¿Qué ocurre en esas cosas urgentes? A veces hay muchas cosas urgentes y no conseguimos hacerlos, ¿no? Entonces, aquí hemos puesto como unos pequeños ejemplos. Por ejemplo, hoy en día, como utilizamos tanto las redes, muchos estamos en grupos, ¿no? O sea, de WhatsApp, de Telegram, de este, del otro. Cada uno es más o menos importante, ¿no? Para nosotros. Pero, ¿qué ocurre cuando durante un tiempo, pues, no atiendes un grupo? Realmente deja de ser importante, ¿no? Entonces, nosotros invitamos a pensar si realmente, pues, vale la pena seguir ahí, ¿no? Porque si no puedo gestionarlo, si no puedo participar, pues, igual puedo enfocar esa mínima energía, pues, en mi objetivo verdadero, ¿no? Digamos, por ejemplo, también ocurren cosas que si no atendemos las cosas que son importantes de crisis, pues, pueden haber ciertas consecuencias. Eso también tenemos que valorar nosotros mismos, ¿no? Y luego, muy importante, que se tiende a confundir lo urgente con lo importante. Os ha pasado que estáis trabajando y, por ejemplo, podéis tener un montón de mensajes en buzón de correo, ¿no? Estáis trabajando, estudiando, ¿no? Cada uno en su lugar de estudios o trabajo. Pero que entra una llamada y, aunque esa llamada no es importante, la contestamos, ¿no? Y quizás en la bandeja está un correo electrónico que es mucho más importante que esta llamada, pero no le estamos prestando la atención, ¿no? Esto nos pasa mucho en la vida. Es decir, que confundimos lo urgente. Es decir, está sonando, hay que contestar con lo importante. De eso también va la gestión de tiempo. Entonces, ahora, después de que os explique esta parte, vamos a ir a la hoja de trabajo. Aquí, ¿qué queremos explicar? Hay muchos modelos de gestión de tiempo. Este es un modelo básico. Lo hemos utilizado por la limitación de tiempo y también por variedad de edades, digamos, que tenemos aquí. Entonces, este modelo de gestión de tiempo se basa en urgente e importante. Vais a ver que arriba tenemos en el cuadrante 1 urgente e importante. Digamos, esto sería la situación de crisis, ¿no? Es decir, urgente e importante hay que hacerlo ya, ¿no? No urgente, pero importante, ¿vale? Y abajo tenemos urgente y no importante y en el cuadrante 4 tenemos no urgente y no importante, ¿vale? Vamos a ver ahora unos ejemplos de cada cuadrante. Por ejemplo, aquí tenemos estar con los amigos. Lo encontramos en cuadrante importante, pero no urgente, ¿no? Los amigos están ahí, ¿vale? Hay otra cosa que tengo que hacer, pues, quedaré otro día, ¿no? Acabar un trabajo para mañana. Esto sería algo importante y urgente. Siguiente, estudiar para un examen para el mes que viene. Esto está muy bien puesto en importante, pero no urgente. Si fuera mañana, tendría que pasar en el cuadrante de estrés, ¿no? Siguiente, jugar un partido de fútbol, no urgente, pero importante. Porque nos gusta jugar fútbol o a mí me gusta jugar fútbol, por ejemplo. Ir al dentista por el dolor, pues, si no voy hoy, si no es urgente, mañana igual ni puedo hacer mis deberes o igual ni puedo dormir y estoy fatal, ¿no? Entonces, es un tema importante, cuestión de salud, ¿no? Estar toda la tarde con juego de móvil. Lo encontramos por primera vez en este cuarto cuadrante. Que luego veremos que este cuarto cuadrante, todo lo que va ahí, pues, podríamos plantear de eliminarlo realmente, ¿no? Si es que nos falta tiempo para todo lo demás, ¿no? Siguiente, grabar música a un amigo, ¿no? Es, no es importante, puede ser urgente, pues, depende, ¿no? Siguiente, aprender otro idioma, no urgente, pero importante. Es evolución propia, nos interesa desarrollarnos. Planificar las vacaciones, las vacaciones son importantes, pero no son urgentes. Atender el WhatsApp, claro, el WhatsApp hoy tiene muchas dimensiones, ¿no? Yo, por ejemplo, personalmente trabajo, también tengo grupos de WhatsApp de trabajo y los tengo que atender, pero se entiende como más bien atender a los chats, digamos, chats de diversión, chats de ocio, ¿no? Hablar con nuestros padres, no es urgente, pero es importante. Llamadas de teléfono, lo que hemos dicho, urgente, importante. Solemos contestar antes a una llamada que responder a un correo electrónico que podría ser bastante más importante. Trabajar en tus objetivos tendría que ser algo de revisión, pues, como mínimo semanal, sino diaria. Quedarme tumbado en el sofá, bien, ahora hemos descansado bastante. Pues, ahora vamos a rellenar esta hoja. Vamos a coger un día, podéis coger el sábado o el domingo. Yo os pediría, vamos a hacer una cosa como lo hacemos bien en Desata tu Potencial. Practicamos no solo mindfulness, sino respiración. Para que conectemos bien y saquemos todo el provecho a lo que queremos hacer, os pido descruzar las piernas, descruzar las manos, cerrar los ojos y vamos a respirar tres veces hondo. Y entonces vamos a trabajar, ¿vale? Entonces, si estamos listos, cerramos los ojos, inspiramos, Exhalamos. Exhalamos. Inspiramos. Exhalamos. Inspiramos. Y exhalamos. Os propongo que no abráis los ojos, los que podéis tenerlos todavía cerrados. Acordaros cuál es vuestro sueño, cuál es vuestro objetivo. No tiene que ser nada grande. Puede ser algo de este año, por ejemplo. ¿Vale? Cuando lo tengáis, abrimos los ojos y empezamos a rellenar la hoja. Vamos a rellenar la hoja diciendo lo que hacemos un sábado o domingo. Digamos que las horas de dormir, si es más de nueve horas, pues sí que lo vamos a incluir, pero más de ocho horas, vamos a decir así, ¿vale? Y horas de comer. Pero si no, si son horarios normales, digamos, de haber dormido ocho horas, de haber comido una hora, pues no vamos a incluirlo, ¿vale? Rellenamos hojas y luego vamos a trabajar con el cuadrante anterior. A ver cómo lo hemos hecho, ¿vale? Tenemos unos cinco o diez minutitos para rellenar. Lo que podéis ver aquí son unos ejemplos simplemente, pero cada uno que lo rellene como pueda. Pero no, ¿vale? ¿Puedo? 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 Gracias. 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 Y ahora voy a seguir explicando para que los que ya han avanzado pueden seguir, ¿vale? Quizás no todos vais a terminar ejercicio. El ejercicio es muy bueno, podéis seguirlo en cualquier momento donde queráis, ¿vale? Yo lo explico ahora cómo se hace. Antes hemos explicado los cuatro cuadrantes, ¿no? Entonces ahora todo lo que hemos puesto en el día que estamos haciendo, podemos abrir la libreta que os hemos dado y hacer, pues puede ser una página, puede ser un cuadrante o en una página podemos hacer una cruz y hacer cuatro cuadrantes. Y podemos colocar todas las cosas que hemos descrito en un día en el cuadrante donde corresponde con la cantidad de horas que lo estamos utilizando. Horas o minutos. ¿Vale? Si alguien no entiende, que lo comente y lo volvemos a explicar. Gracias. 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 Y cuando habéis sumado el tiempo, podéis volver a la hoja y al final de la la hoja, pues podéis poner totales de tiempo utilizado para cada cuadrante. Y así tenéis un ejercicio propio, ¿no? ¿Eso es algo para vosotros? No sé si por ahí necesitáis un poco de ayuda o hay alguna pregunta. ¿No? Vale. Entonces, nos basamos en lo que es importante o urgente, no importante o urgente, ¿no? Y al lado derecho, importante y no urgente, y no importante y no urgente. ¿Vosotros habéis acabado? ¿Sí? ¿Pero más que acabado de todo? Uno, dos. Voy a dar un poco más. ¿Seguir? Eso también es una gran cuestión. Si tardamos tanto en describir lo que estamos haciendo y cuánto tiempo, es que no sabemos lo que estamos haciendo. ¿Vale? Ese es otro punto a tener en cuenta. Y si no sabemos, es decir, ¿quién sabe entonces qué estamos haciendo nosotros, si no lo sabemos nosotros? ¿Sabéis esto? Mientras no tengo mis objetivos, esa es otra clase que nosotros impartimos, que es de objetivos, pues estoy cumpliendo los objetivos de los otros. No estoy cumpliendo mis objetivos. Todo eso tiene que ver con gestión de tiempo también. Yo voy a ir pasando poco a poco a la siguiente diapositiva. Vamos a ver cómo es vivir en el primer cuadrante. El primer cuadrante que hemos dicho, urgente e importante. Es decir, llegamos a... Eso cuando un estudiante, pues en tres meses va a hacer un trabajo fantástico y está pensando lo bien que lo va a hacer y en primer mes no ha hecho nada y el segundo lo está pensando y el tercer mes, pues la última semana está empezando, ¿no? Y además espera una alta nota, ¿no? Entonces, pues esa es una situación así y en una situación así uno solamente se puede encontrar con estrés. Entonces, el primer cuadrante, pues claro, todo se hace en la última hora, apagamos incendios y bueno, pues no es algo realmente que donde deberíamos de estar, aunque a veces ocurre, ¿vale? Un accidente, alguien necesita una cosa urgente, pues para esto están amigos, ¿no? Familia, entonces, pero para eso hay que guardar ese tiempo, ¿vale? Lo que, no sé, la vida nos enseña poco a poco cositas y conforme nos hacemos más mayores, cada vez vemos que hay que salir con un poquito más de tiempo antes porque pueden pasar cosas, ¿no? Y si no pasan cosas, pues repasaré mis objetivos con el tiempo que me sobra. Entonces, digamos que vivir en este cuadrante es muy peligroso, ¿vale? Pero es una cosa inevitable, con lo cual, pues hay que salvarlo. De aquí pasamos al tercer cuadrante, ¿vale? Era primero, segundo, tercero y cuarto, ¿no? El tercero abajo era urgente, pero no importante, ¿vale? Entonces, cuando es algo urgente y no importante, ¿qué estamos haciendo realmente? Si no es importante para nosotros, ¿para quién es importante? ¿Y por qué es urgente? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? ¿Qué hacemos? Cosas para los demás. Claro, nos pueden presionar. Hay gente, no, no, que lo necesito ya, házmelo ya, házmelo ya. Mis cosas primero, ¿vale? Primero mis cosas, porque ¿qué pasa? Yo te voy a hacer a ti y al otro y la otra y a este, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues no hago los míos, entonces los demás, apañados y felices y yo nada. Pues ese es el tercer cuadrante. Luego diremos qué hay que hacer en ese cuadrante, ¿vale? Ese es el resultado, ¿no? Que obtenemos, que nos tienen poco respeto, no tenemos nuestros objetivos porque estamos cumpliendo objetivos de otros, no somos felices porque no controlamos nuestra vida y tenemos una sensación de vacío. El cuarto cuadrante, este cuarto cuadrante, nosotros técnicamente lo llamamos la basura, la caja de basura. Es decir, todo lo que tenéis en el cuarto lo podéis tirar ya, fuera de vuestra vida. No es absolutamente necesario hasta que no habéis logrado vuestros principales objetivos. Luego ya decidís qué queréis hacer, pero creo que entonces tampoco lo haréis. Pues, ¿qué pasa aquí? Que no es una vida, que es una pseudo vida, ¿vale? Estoy sumergido en una historia que ni es mía, estoy alimentándome de algo que no me beneficia. ¿Y qué se consigue con ello? Ni satisfacción personal, ni trabajo, ni buenos amigos. Con lo cual, no urgente y no importante, fuera de nuestra vida. Recomendamos vivir en segundo cuadrante, donde están las cosas importantes, donde está nuestra felicidad. Donde está lo que nosotros hemos adquirido. Me gustaría decir a gente, y no voy a decir gente joven, ¿vale? He dicho al principio que tengo 54 años. En nuestra asociación hay gente de 70 años que está estudiando hoy. Eso no significa que no he estudiado antes. Todo lo que estudiáis, todo lo que conseguís de conocimiento es vuestro. Nunca va a pertenecer a nadie más que a vosotros. Esa es vuestra principal riqueza. Con lo cual, mientras viváis a aprender idiomas, conozco gente que habla dos y tres idiomas. Yo hablo cuatro todos los días, y dos un poquito. Es muy interesante. Os puede dar una apertura, viajar, viajar, a un lado, al otro lado. Hay muchas maneras de viajar. No es necesario coger un avión. Y todas las tenemos aquí. Hemos puesto aquí, pues, deporte, actividad deportiva, que nos mantiene saludables, como una buena nutrición, la familia, amistad. No sé si os imagináis qué representa esta foto. La foto que está en el medio abajo, encima del número cuatro. Es voluntariado. Es lo que yo estoy haciendo hoy. El voluntariado, digamos, que es una de las cosas, cuando profundicen, los que quieren, un poquito más, en inteligencia emocional, es algo que nos da también cierto equilibrio emocional y cierta satisfacción personal, cuando lo que sabemos podemos transferir a los demás. Digamos que nuestros dones y talentos sirven a la sociedad. Eso también está en este cuadrante, para mucha gente. Educación, pues, idiomas. Entonces, este cuadrante es el cuadrante priorizador. Ahí es donde planificas, fijas las metas, trabajas adelantado. Durante una temporada tenía en mi mesa puesto un cartelito, adelanta. Cada vez que tenía todo terminado, miraba qué podría adelantar para que no se me acumule. Es decir, puedes poner adelanta, puedes poner enfoca, puedes poner una palabra con la cual has conectado hoy. Pues, hacer ejercicio. Cada vez la gente hace más ejercicio, porque hay tantos informes que realmente nos está hablando lo importante que es ejercicio. Toda esa química interna que contiene ejercicio, una buena alimentación, socializar, cuidarse a sí mismo, equilibrio emocional. Pues, esas cuatro cosas es... Una de ellas es muy importante, ese ejercicio. ¿Vale? Y cultivar las relaciones, lo que acabo de decir. ¿Vale? Entonces, vamos a evaluar. ¿Habéis sumado todas las horas en cuatro cuadrantes? Si no, pues, sumar los que no habéis. Y aquí, yo ahora no hago una pregunta a vosotros, porque eso no es un examen. Eso es una pregunta reflexiva para cada uno. ¿Vale? Dedico más de dos horas y media al cuadrante cuatro. ¿Vale? El que ni es importante ni urgente. Tras la edad a una vida de 70 años, hemos calculado que eso son 80.000 horas en una vida 9 años. No voy a decir mirando la tele, o mirando la pantalla, como el chico que ha aparecido ahí. ¿Vale? 80.000 horas. ¿Vale? Si dedicamos dos horas y media al cuadrante cuatro, que es literalmente la basura. ¿Vale? Eso. ¿A qué nos invita el cuadrante cuatro? A pensar. ¿Vale? Pensar, más bien, a repensar. ¿No? Que es lo que estamos haciendo. Entonces, vamos al primer cuadrante importante y urgente. Si dedico más de dos horas al primer cuadrante, lo que he acumulado, ¿no? Todo lo hago a la última hora, ¿no? Y quizás podría adelantar algo. Cartelito, adelanta. ¿Vale? ¿Qué debo hacer? Actuar. ¿Vale? Aquí es súper importante que seáis honestos con vosotros mismos. Veo grupitos que hablan entre sí. Eso no ayuda a conectar con uno y realmente ayudarse a sí mismo. ¿Vale? Luego podéis hablar cómo lo habéis hecho, etcétera. Pero si realmente quieres conseguir un buen resultado para ti de ese ejercicio, pregúntate si realmente haces todo esto que estamos hablando. Entonces, sí, dedico más de dos horas al día al primer cuadrante, que es importante y urgente, donde llego siempre con retraso, última hora, pues no termino como quiero porque no me da la tiempo, debo actuar. ¿Vale? Tercer cuadrante, urgente pero no importante, ¿no? Estas son cosas que hacemos para los demás. ¿Vale? Pues en ese cuadrante, como vivo por los demás, ¿qué debo hacer? Delegar. Porque no son cosas importantes para mí. ¿Vale? Que puedo hacer algo por otro, sí, por supuesto. Pero la primera persona para quien tengo que hacer algo es para mí misma. Voy a acelerar un poquito, que me han avisado que te queda poco tiempo. ¿Vale? Entonces, la pregunta aquí es importante y no urgente, que es la casilla de felicidad, la casilla dos, ¿no? Si dedico menos de seis horas a este cuadrante, ¿vale? De los 24 horas, ¿vale? Quitando el dormir y comer. Si dedico menos de seis horas, pues debería preguntarme si estoy satisfecho con lo que estoy haciendo. ¿Vale? Y esto nos invita a pensar, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo dedico a mi objetivo principal? Si es menos de dos horas al día. Y aquí vamos a dar unas pequeñas pautas para gestión de tiempo. ¿Vale? Hay cuatro pautas que queremos dar. Una es de análisis de situación general, ¿no? ¿En qué invierto mi tiempo? Sinceramente, sola, solo, en mi rincón favorito, valoro realmente lo que estoy invirtiendo tiempo. ¿Me está reportando a mí? Si no me está reportando a mí, ¿a quién está reportando? ¿Vale? Yo tengo una hija, entiendo que los padres, pues, invierten tiempo con los hijos, pero eso es tiempo invertido en la familia. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo gano? ¿Cuánto desperdicio? Plantearme objetivos. ¿Qué quiero conseguir? ¿Estoy haciendo hoy algo que me va a llevar a conseguir ese objetivo mañana, pasado o el año que viene? ¿Qué estoy haciendo hoy para conseguir este objetivo? Valorar mis tareas diarias, ¿no? Cuando yo, aquí hemos puesto si nos hace feliz lo que hacemos. No significa que ahora nos vamos a hacer solo lo que nos hace feliz. Se supone que el objetivo que queremos, cuando lo logramos, nos hará feliz, ¿no? O estaremos satisfechos realizándolo, ¿no? Con lo cual, pues, se supone que mientras lo estamos haciendo, tenemos cierta satisfacción. Si no, igual deberíamos de repensarnos el objetivo. Y priorizar las tareas. ¿Qué es urgente, qué es importante y qué puedo eliminar? Pues, me temo que no vamos a terminar, ¿no? Emilia, ¿estamos por aquí? Vale. Voy a deciros una cosita más. Para los que quieren avanzar un poquito más, hay un libro de Steve Allen que se llama Get Things Done, que sería algo como gestión de tiempo, ¿vale? Nosotros trabajamos mucho con este libro y quien quiere, pues, profundizar más en organización de tiempo, pues, recomendamos que lo utilice. Y esta es nuestra asociación. Nos podéis seguir en las redes. Mi email es silvia.desatatupotencial.org. Me podéis preguntar lo que queráis al respecto o algo que tenga que ver con inteligencia emocional y psicología positiva y os responderé con mucho gusto. Muchas gracias y enhorabuena por haber asistido a una charla así. Es para vosotros. Yo tengo aquí unos folletitos y unos imanes por si alguien se quiere llevar algo, simplemente para tener un recuerdo y luego también informarse de nosotros y quizás venir a alguna charla. Aquí todo es gratuito, ¿vale? Todas las charlas, conferencias, lo que hacemos son gratuitas. Gracias. ¿Tenéis alguna pregunta para hacer? ¿Hay tiempo para preguntas, eh? Sí. Sí, aquí hay una. Vale. Un momentito. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Es una duda a lo mejor un poco estúpida, pero bueno, tenía que hacerla. Haciendo un poco el análisis, digamos, del día, pues, a ver, no es por echarme el pisto, me ha salido bastante bien el cuadrante 2, pero hay una actividad que no sé hasta qué punto, en su opinión, podría estar incluso en el 4 o en el 2. Es, yo los fines de semana, lo siento, me tengo que echar mi siesta de 30 minutos después de dormir y... Perdón, después de comer y me la tengo que echar. Claro, realmente es como descansar, sería una especie de cuadrante 4, pero también me estaba planteando, si no hago esa desconexión de 30 minutos, luego no puedo hacer las actividades de la tarde, que a lo mejor son 5 horas, que son todas de cuadrante 2. Entonces, ¿hasta qué punto podríamos considerar ese descanso una pérdida de tiempo o una inversión en luego poder estar más productivo? Me alegro mucho que hayas hecho esta pregunta, gracias. Dormir siesta, súper importante. Vamos, inversión, segurísimo. Nosotros somos seres, contenemos, dentro de nosotros es química. Es decir, si no nos alimentamos, ¿qué pasa? No podemos seguir. Si no hacemos ejercicio, pues nos encontramos en muchas calles sin salida, porque no aireamos el cerebro. Si no dormimos, tenemos que dormir. La siesta yo creo que es una bendición en España. Yo no soy de aquí, pero yo duermo siesta más larga que usted. Así que yo creo que es muy importante. Hay que programar el tiempo de siesta. ¿Alguna más pregunta? Bueno, yo, bueno, de lo que él estaba diciendo, cuando él lo estaba comentando, digo, es que para mí eso no sería cuadrante 4, porque eso es importante, ¿no? Porque una actividad que a ti te da bienestar, felicidad, pues si para ti es importante, nadie tiene que juzgarlo. Hasta tal punto estaba yo pensando cosas que hemos puesto en el cuadrante 4, ¿no? Con su debida limitación de tiempo, si tú te disfrutas mucho un sábado por la noche viendo una película, eso tampoco realmente sería cuadrante 4. El problema es si eso se te va de las manos y es continuamente y no te da realmente felicidad, sino que estás ahí como atrapado, ¿no? Claro. Si a ti te da felicidad y te lo estás disfrutando y eres consciente de que quieres dedicar tu tiempo en eso, esas dos horas, lo que sea, y no tienes otras cosas urgentes, de un examen al día siguiente, que estás ahí huyendo del examen, te puedes hacer una peli, pues ahí no sería el momento. Pero si tú estás con tu vida controlada y ves una película del sábado, pues tampoco sería cuadrante 4. Claro. El asunto así es, es decir, quizás tampoco la foto la que he utilizado no es la más correcta, porque digamos, mirar la televisión, pantalla, película, Netflix, HBO, lo que sea, es decir, mientras nosotros disfrutamos. Realmente lo que no hemos podido hablar es del libro de Steve Allen, de los que yo les iba a hablar. El libro y la programación de tiempo no tiene que ser el 24 horas. Es decir, tú dices, yo voy a estudiar estas horas. Es importante que esas horas estén aprovechadas, que no procrastines, que no postergues y que no respondas a las llamadas que no te aportan nada. ¿Vale? En ese tiempo. Si tú luego dices, pues yo voy a seguir esta serie hasta que acabe y mejor si es una serie que además te aporta algo, porque hoy en día hay en todo, por supuesto, claro que sí. Estaría la falta de atención en las cosas que hacemos o la propia atención. Sería huir de no hacer lo importante y dejarlo. Que esto sea una forma de vivir, de no hacer otras cosas. A esto nos referimos. Es decir, bueno, yo en este cuadrante he dejado de hacer muchas cosas, sinceramente. Sobre todo cuando me he dado cuenta que hacía muchas cosas para mí. ¿Vale? Yo lo digo esto, alguna otra persona diría otra cosa. Sentía feliz haciendo tareas para otros. Pero luego dices, ¿vale? Y la mía, ¿cuándo va a estar? Entonces, mientras nuestra salud, atender, médicos, analíticas, todo lo que hay que hacer, porque eso es nosotros. Nadie puede hacer esto en vez de nosotros, nadie. Solo nosotros lo podemos hacer. Así que acompañaríamos una amiga ahí. No está bien, voy a llevarla al médico, ¿no? Y yo voy, reviso mi salud, a base de seis meses, un año o dos años. ¿Algo más? Vale, pues, enfoque, adelanto y aprovechar la vida y tiempo que hay. Gracias. Gracias. Gracias.